Y ya estamos comunicados ya, la primera nota que le agradecemos muchísimo, la diputada Ana María Ianni, diputada por la provincia de Santa Cruz, de Unión por la Patria. Hola Ana, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días para todos, para todas, ¿cómo les va? Pero muy bien, no sé si ya estás en tu provincia, ¿qué tal el clima allá? Porque acá es tremendo. Sí, me dijeron que en Buenos Aires yo me parece que escapé a tiempo, pero... Te escapaste del tormentón de Santa Rosa. Estoy acá en Santa Cruz, en mi querida ciudad del Calafate, así que acá tenemos como un vientito que empieza a asomar, el vientito primaveral, que nos va a acompañar. Sí, a veces se hace no tan lindo, pero nada, muy lindo. Claro, viste, para los que vamos de visita todo es muy lindo, pero bueno, hay que convivir con eso, es muy cierto. No, pero por suerte ya tenemos días más largos, con sol, así que bueno, mucho más lindo, seguramente. Qué bueno. Hablando de visitas y de turismo, presentaste un proyecto para reglas más claras para el turismo estudiantil. Vamos a arrancar con eso en turismo porque esta semana hubo de todo, pero es cierto que lo de turismo estudiantil hace ruido y no lo tenemos claro nosotros, Ana. No lo tiene claro nadie, lamentablemente. Mirá, nosotros esto lo venimos sosteniendo desde que comenzó la gestión del presidente Milley, cuando apareció ese primer borrador, ¿se acuerdan de la ley base? Sí. Que empezó a recortar, bueno, a desregular y la ausencia del Estado empezaba a marcarse fuertemente en todas las áreas. Entonces, también, obviamente, con el Mega DNU 7023, que hoy sigue vigente, ustedes saben que en materia turística lo primero que se hizo fue derogar la ley de agencia de viajes, pero sí mantener vigente la ley de turismo estudiantil. Sí, claro. Y a partir de así nosotros empezamos a decir que estábamos frente a un gris legislativo, porque la ley de turismo estudiantil vigente sigue haciendo referencia a una ley de agencias de viajes derogadas, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces, cualquier operadora, agencia de turismo que quiere habilitarse como agencia de turismo estudiantil para brindar ese tipo de servicios para ese segmento del turismo, bueno, digamos, estaba en la ley vigente, pero haciendo base en una ley que no existe, porque ha sido derogada por un decreto. Entonces, a partir de allí empezamos a manifestarnos y a decirlo, y lo hicimos frente a las autoridades que estuvieron durante el verano allí recorriendo los plenarios donde debatíamos la ley BASES y también este Mega DNU en la Cámara de Diputados de la Nación, lo hemos dicho en varias reuniones que tuvimos con el sector turístico, donde ellos también nos manifestaban su preocupación, y bueno, nada, empezamos a notar que esto no había forma de que lo resolvieran, se empezó a hablar de ese reglamento que finalmente apareció hace, creo que aproximadamente un mes o 20 días, no mucho más de eso, un reglamento nuevo para justamente reglar el turismo estudiantil. Un reglamento que tiene más dudas que certezas, que es muy confuso, si bien hace 48 horas hicieron la publicación de los requisitos que debe cumplimentar una persona física o jurídica si quiere acceder a la habilitación para brindar servicios de turismo estudiantil, pero en este caso un reglamento que tira por la borda todo lo que se logró en una ley de turismo estudiantil, que si bien como todas las leyes siempre hay que actualizarlas, hay algo que llamar, hay algo muy bueno que esa ley tiene, que es, bueno, ante el contrato, ¿no?, de servicios que hace un grupo de turismo estudiantil, y acá hablamos de familias y de pibes, porque eso es sobre todo justamente eso. Y de las estafas que podría haber con este tema, ¿no? Y con las estafas que podría haber, porque hoy el Estado se retira de la fiscalización, de la habilitación, esto es automático, vos ya no tenés que acreditar prácticamente nada, no tenés más que contratar, digamos, para ir por partes, ¿no? La vieja ley de turismo estudiantil preveía una cuota cero, que pagábamos todos aquellos que hacíamos un contrato, que es como una cuota más respecto del contrato de viaje que vos hacías. Y esta cuota cero era parte de un fideicomiso, de un fondo, para que la gente nos entienda, que ante cualquier irregularidad en cumplimiento de algún contrato, de alguna empresa para algún contingente, bueno, existía ese fondo para poder el Estado cumplimentar con los servicios que había contratado el grupo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, esta cuota cero hoy ya no está. A partir de este reglamento nuevo que establecieron, lo que ellos hacen es que esto sea un contrato entre partes, entre privados, donde la empresa debe contar con un seguro, que no solo el seguro de caución, sino un seguro por todo el contrato que establece con el grupo, con el contingente estudiantil que quiere viajar. Obviamente, si vos tenés que asegurar todos los servicios que vas a prestar, desde el bus, el alojamiento, las excursiones, las bebidas, las comidas, porque es todo, digamos, lo que incluye el servicio turístico, esto va a ser un costo aún mayor de lo que implicaba la cuota cero para la tranquilidad, que era como un reaseguro para los estudiantes en todo el país. Y además, lo que implica es esta, a ver, yo ante el incumplimiento, ¿no? ¿Me fallan en algo? ¿En todo o en parte de lo que he contratado? Así tengo que ir a hacer el reclamo a la aseguradora, ¿no? Hacer todo el litigio que esto implica, que me den una respuesta, vaya a saber en qué tiempo, ¿no? Cuando ya después del hecho del viaje se ha esfumado o se consumó y no se cumplió con el contrato, tenés que litigar, ver que la aseguradora responde, si no en una tercera instancia aparece defensa del consumidor, que parece que va a ser el único organismo aquí que va a tener la potestad de determinar si vos con la compañía de seguros no terminás solucionando el inconveniente. Lo cual esto, bueno, trae mucha inseguridad, mucha incertidumbre, ¿no? Porque una cosa es cuando vos decís, tengo el Estado que me respalda, y otra cosa es cuando tengo que hacer un litigio entre privados, ¿no? Y este contrato entre privados que no está validado ni habilitado. Y sobre todo los requisitos que les imponen a las operadoras y agencias de turismo, digamos que hoy es muy fácil que cualquiera se habilite y fíjate que este reglamento, si lo leen bien, va, sigue haciendo referencia a la ley de agencias de viaje, vuelvo a decir, que está derogada. Entonces, juguemos, claro, ¿no? Eso es lo que nosotros le pedimos al Gobierno Nacional y por eso desde la Cámara de Diputados, humildemente, una gran cantidad de diputados y diputadas, no solo de nuestro bloque Unión por la Patria, sino también de otros bloques, estamos pidiendo información. Es un pedido de informe en lo que le vamos, para que nos aclaren estas dudas, porque hoy también vos recibís la consulta, como nos pasa a nosotros, de familias, de escuelas, que te dicen, bueno, queremos, vamos a firmar contrato para el año que viene y, Ana, recomendarnos cómo se hace, cuál pasa a seguir, vos les decís, bueno, vayan a la página de la Subsecretaría de Turismo ahora de la Nación y allí tienen que figurar las agencias habilitadas. Bueno, no hay nada. Vos hoy no tenés nada allí, no hay el nombre de ninguna agencia de viaje de turismo estudiantil, por más que sepamos que hay agencias que siguen con su habilitación, digamos, al día y tal, entonces ni siquiera figuran esas, no te digo ni si las nuevas que quieran habilitarse, sino las que hoy están prestando servicio tampoco figuran en la página oficial, que es la que le da garantía a cualquier papá o mamá que tiene que firmar un contrato. Ana, yo tengo buena memoria y recuerdo que previo a ser elegido, mi ley siempre desmerecía al turismo, entonces no es raro que algunas medidas y algunas cosas no estén claras y no estén bien. Por ejemplo, esta semana se inauguró Hotelga, le explicamos a la gente que Hotelga es uno de los encuentros de hotelería y de gente del sector turístico muy importante donde se presentan las autoridades. Yo me voy a detener especialmente en la participación de Federico Stusenegger y las cosas que dijo. Yo fui chequeando, Ana, yo sé que vos lo sabés y que, bueno, mucha gente, hablé con mucha gente del sector, no podía creer algunas cosas que decías tú, Stusenegger. Yo, por ejemplo, quedé, realmente dije, bueno, vamos a tener que cerrar la carrera de guía de turismo porque supuestamente si yo mañana quiero llevar gente por ahí, ya está, ya estoy anotado como si fuera un guía de turismo, sin título, sin habilitación, sin nada. Nadie puede pedirte nada. Mirá, esto vuelvo a las bases, lamentablemente, pero la ley base y el DNU empezó a mostrar los vestigios de que esto iba a suceder. La desprofesionalización del turismo, derogar una agencia de viajes, la ley, perdón, de agencia de viajes, implica que a partir de ese momento cualquiera puede vender un paquete turístico. Sí, en una ferretería me puedo poner a vender turismo. Puedo hacerlo a través de las redes sociales, lo puedo hacer en cualquier comercio habilitado o no, me puedo poner en una esquina y digo, bueno, estoy vendiendo viajes de turismo y nadie me puede decir nada. Y esto lo vino a grabar, obviamente, este personaje, perdón que lo voy a decir así, pero que es un personaje siniestro y sobre todo, hablando en materia turística, a este hombre, bueno, le han dado el mandato de venir a romper todo lo que estaba bien. Vuelvo a decirte, no era todo perfecto, hay cosas que hay que arreglar, que hay que actualizar, que hay que armar. La vida es perfecta, todo es perfectible en la vida, claramente. Pero y sobre todo nosotros que trabajamos en materia legislativa, que sabemos que no todas las leyes son perfectas y que siempre es bueno mejorarlas y ayornarlas, pero no para romper todo y que desaparezca el rol del Estado, ¿no? Entonces, y con muy livianamente él diga en un acto, como vos bien decís, Maricel, que había personas que se dedican a la hotelería, a la gastronomía, que por ahí encuentran en esta feria de hotel, ganó en este encuentro, es como el gran encuentro del año, como la Feria Internacional de Turismo, ¿no? Donde los anuncios... Que supongo que en la FIT va a volver a decir lo mismo, ¿eh? Sí, por ahí en la FIT se ha hecho consumado. Según él... Y es muy triste lo que estamos... Claro, según él iba camino a eso. Y mira, te digo algo más que me sorprendió para que la gente entienda el nivel de mi asombro en hotel y de tantos otros colegas que estábamos en la presentación. Cuando dijo que si uno encuentra un avión y quiere trasladarse, por ejemplo, yo digo, ah, me voy a trasladar de Buenos Aires a Luján en avión, bueno, ya está, ya es como si tuviera una línea aérea propia. ¡Una barbaridad! Y porque esto tiene que ver con la desregulación del transporte aéreo, lo que sucedió hace pocos días también a través de un decreto firmado por el presidente de la nación. Entonces, bueno, todo... ¿Viste? Alguien dijo alguna vez que todo tiene que ver con todo. Bueno, esto tiene que todo que ver con todo. Es una cadena de acciones y de decisiones que van en detrimento de una industria tan importante como es la actividad turística. No es, vamos a pasear, como dijo el ministro, ¿no? Este ministro de desregulación del Estado, de normalización, tiene un nombre tan raro que, disculpen, pero no lo retengo, me estoy refiriendo a... No, no sé la tarjeta, lo larga que será, bueno. Pero que vino esto, a destruirlo todo, entonces vos cualquiera... Yo hoy agarro mi auto y digo, transporto pasajeros, entonces nadie me pide una habilitación, si tengo seguro, no tengo seguro. A eso tienden a llevar a la actividad turística, porque para ellos la actividad turística es una actividad para pasear, Y Ana, además, a ver, es una falta de respeto a la gente que ha estudiado tanto y que es excelente guía de turismo y que se perfecciona constantemente, parece una falta tremenda de respeto hacia el sector. No solo a los profesionales de turismo, sean licenciados, doctores, guías de turismo, técnicos, lo soy, por eso tengo además mi... Lo sé, lo sé. ...mi fanatismo y he desarrollado la actividad turística en el ámbito privado, y también cuando me tocó estar del otro lado, ¿no? En el ámbito estatal siempre sentimos que el turismo es una alianza estratégica entre el Estado y la parte privada, porque la parte privada y la que estaba ahí escuchándolo es la que invierte, ¿sí? Y es la que da trabajo, es la que habilita, es la que paga impuestos sobre los servicios turísticos que brinda, entonces escuchar a este personaje como Sturzenegger, que dice, bueno, hoy cualquiera puede hacer cualquier cosa, entonces los va a llevar a ellos a decir, y bueno, entonces yo me meto en la informalidad, no doy más trabajo formal, no tributo por el servicio que brindo, no me preocupo en tener calidad en el servicio que estoy brindando, total nadie me va a controlar. Es muy grave, ¿sí? Es muy grave. Yo, mirá, celebro porque nos conocemos en el sector turístico, y a veces, por ahí está mal lo que te voy a contar, Maricel, pero quienes los estaban escuchando ahí, por un lado aplaudían, y por otro lado nos mandaban mensajes en privado a muchos de nosotros que tenemos hoy la responsabilidad de legislar, y legislar sobre todo en materia turística cuando está pasando todo esto, ¿no? Y desde ayer yo celebro además que empiecen a manifestarse, como se ha manifestado, bueno, el Consejo de Decanos de las Facultades de Turismo de todo el país, asociaciones de profesionales, la misma asociación de guías de aquí de mi provincia está movilizada con este tema, también justamente aquellos que tienen responsabilidad en establecimientos educativos que brindan la formación superior hacia el turismo también han entrado en contacto con nosotros, porque es como vos decías recién, ¿no? No, aquel que hace todo un esfuerzo para una carrera universitaria o terciaria, con la idea de recibirse y brindar un servicio en su profesión, en el desarrollo de su profesión, como guía de turismo, como licenciado de turismo, en poder habilitar una agencia de viajes, hoy, bueno, habilita la agencia de viajes, sí, pero habilita la comercialmente, técnicamente no te fiscalizo, no es necesario que aparezca un técnico o un guía de turismo, un licenciado que te dé la idoneidad como para tener la posibilidad de desarrollar ese trabajo y brindar ese servicio, ¿no?, con la venta de los productos turísticos, entonces está todo librado al azar. Y después, ¿sabés qué pasa? Cuando aparecen los problemas, cuando aparecen los incumplimientos en ese servicio, cuando aparecen, lamentablemente, los incidentes o los accidentes, ¿no?, porque ante esa negligencia todo se podría evitar, pero no se evita, entonces ahí seguramente va a ser el Estado el que va a tener que responder, porque nos ha pasado, te pasa en cualquier destino, yo vivo en el Calafate, destino turístico, una persona a la cual no le han cumplido con el paquete turístico que compró, con una excursión, con un alojamiento, lo primero que hace es recurrir a la Secretaría de Turismo Local, o ver en el municipio, o ver en la provincia, bueno, dónde establecer su reclamo. Con estas medidas, el turista queda totalmente desamparado, y aquel que con responsabilidad, compromiso, y vuelvo a decirte, con todos sus papeles en regla, pero además porque confía y sabe lo que implica la actividad turística, ¿no?, el rédito que puede darte en una inversión que vos haces, bueno, en turismo siempre decimos que hay que sembrar para cosechar a largo plazo. Entonces, aquel que hace 30, 20, 40 años, o hace 10 años, o hace 2, ¿no?, que confió que abrió un hotel, que lo tiene habilitado, que tiene su personal de forma, en la formalidad, y todo, bueno, hoy qué se estará preguntando, que se siente el tonto de la película, ¿no?, porque se está cambiando todas estas reglas de juego. Entonces, yo lo que le pido al sector es esto, ¿no?, me parece que más allá de aplaudir y después quejarse, bueno, a ver, si hay un trabajo tan sinérgico, como se dijo en Hotel Gal otro día, y tan importante entre las autoridades nacionales y el sector privado, bueno, que establezcan estas reglas de juego claras, ¿no?, y que después, nada, no vengan a quejarse por abajo cuando celebran por arriba estas medidas, que es muy triste, ¿no? Yo lo que celebro, Ana, es que sé que tu corazón de turismo va a ser que, como este proyecto que presentaste, sigas trabajando por el sector de la manera que lo sé siempre, que es pensando en la gente del turismo, pero también en los protagonistas, que son los visitantes, los viajeros, los que se trasladan. Así que, además, gracias por la nota hoy, un sábado a la mañana. Te mando un abrazo grande. No, por favor, gracias a ustedes por interesarse, y bueno, quiero aclarar que nadie quiere poner obstáculos en nada, sino simplemente queremos reglas claras, y sobre todo que pongan en valor una actividad que nos costó muchísimo, que sea reconocida como una actividad económica que tiene que ser más que importante para nuestro país. Así que les agradezco a ustedes el interés. Un abrazo grande, Ana, buen fin de semana. Hasta luego. Hablábamos con la diputada Ana María Ianni, de Unión por la Patria, que, bueno, está trabajando mucho por el sector de turismo, bueno, porque ella pertenece también, pero, bueno, estas cosas que han pasado, ¿no? Les cuento lo de Otelga, porque creo que quedamos todos muy asombrados con el tema. Gracias.